Dice que tengo pa' la fama Que me enamoro por la noche Y se me pasa la mañana Culpa Lo siento, no tengo la culpa Tengo me lo suficiente Yo soy exigente Y los enemes es lustrado Como tiempo Lo primero es que sea soltero con cerebros en el dos Que esté bueno va de tercero Así, sí, sí lo quiero para mí Cuando me lo encuentre yo No, no, no lo dejo ir de aquí Así, sí, sí lo quiero para mí Y cuando me lo encuentre yo No, no, no lo dejo ir de aquí Y yo no lo suelto yo Que si me voy con Maluma Dice que ya trae suena Y yo no soy de mi cama Y no me preocupa mi madre Yo lo que quiero si me da la gana No es que me creo que el fin de semana Y me brindan las estrellas y me abrocieron Las promesas para lanzarse las lleva el viento Vuela que vuela que se medió Si hay un culpable ese no soy yo No, 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 no Que se pedió Si hay un culpable ese no soy yo No, 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 no Quiero ver a mi dejador Y sí, sí, sí lo quiero para mí Cuando me lo encuentre yo No, ñ no, ja, yo no me dejo ir de aquí Y así, sí, sólo quiero para mí Conto malamiento de mi comida No, 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 ya, yo no me dejo ir de aquí Sí, 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 lo quiero para mí No me dejo ir de aquí No la la pupa, no la la papa